Y no me sirve de nada Sabiendo que de nosotros estás enamorada Desde que te fuiste tú Mi alma no para de llorar por ti Desde que te fuiste me siento solo Desde que te fuiste tú Mi alma no para de llorar por ti Desde que te fuiste me siento solo Es que por ti pedí la calma como si le vendí el alma al diablo Y ahora dime quién me salva Enredado o en de sábana mojada Yo te llamo y te chateo pero nunca dices nada Jamás pensé que tú por dinero cambiaras de actitud Que niña buena por la chequea Yo nunca debí enamorarme de ti Nunca, nunca Pues hoy he llorado por ti Como no lo he hecho nunca Nunca Desde que te fuiste tú Mi alma no para de llorar por ti Desde que te fuiste me siento solo Desde que te fuiste tú Mi alma no para de llorar por ti Desde que te fuiste me siento solo Oye mamá, deja el drama Y mande más por la rama Dime si te espero hoy O si no regresas nunca mamá No sabes cuando te extraño Tu ausencia me hace daño Eres como el viento pa' respirar Tú me haces falta mal Yo nunca debí enamorarme de ti Nunca, nunca Pues hoy he llorado por ti Como no lo he hecho nunca Nunca Desde que te fuiste tú Mi alma no para de llorar por ti Desde que te fuiste me siento solo Desde que te fuiste tú Mi alma no para de llorar por ti Desde que te fuiste Me siento solo Todavía voy a estar aquí Como el burro amarrado en la puerta del baile ¿Aquí? ¡Mista! ¡Lanzai! ¡K4G! ¡Calito Mix! ¡City Records! ¡D.A. Freya! ¡City Records, papi! ¡Back to the game! ¡Raca! ¡City Records! ¡Raca! 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 Gracias por ver el video